Bueno, lo más bonito y lo mejor que tenéis que escuchar es la letra que representa todo lo que queremos darles a la gente mayor que se lo merece todo. Hombre mayor, de canas en el pelo Tú que luchaste por lograr lo que hoy tenemos Dame tu mano, que quiero estar contigo Quiero que sepas que tienes mil amigos Dame tu mano, que quiero estar contigo Quiero que sepas que tienes mil amigos Tú que creíste que un estorbo eras Tú que pensaste que aquí no hacías nada Dame tu mano, que quiero estar contigo Quiero que sepas que tienes mil amigos Dame tu mano, que quiero estar contigo Quiero que sepas que tienes mil amigos Y es que por eso te quiero tanto Mi viejo amigo, mi querido anciano Y es que por eso te quiero tanto Mi viejo amigo, mi querido anciano Dame tu mano, que quiero estar contigo Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.